¿Te acuerdas de Loquendo? ¿Qué? ¿Te acuerdas de Loquendo o no? ¿Con Loquendo? ¿Con Loquendo 5? Ah, me suena, sí, ¿verdad? No, no. Creo que sí hemos jugado, ¿verdad? Sí, sí hemos jugado con eso. No, no, no juego con él. No me acuerdo. No, no. ¿Con Kevin? ¿Tú un poco, no? Ah, qué p***, eso no es un c*** de nombres. Mucho a su madre. ¿Qué tal las Camperos son p***? la concha tu madre atrás mío hasta el grito me estoy sacando el BAB y nada más joder y el ASTRACK nada más ah yo llegué una partida llegada a la racha de 15 ya sé que la ASTRACK ala qué tal chuchu mejor me alejo porque el ASTRACK me ha matado un montón de veces en mi propio ASTRACK jaja qué gil la campeada la campeada no en este juego puta si es valido campearlo puta madre carajo qué tal si yo no lo vi este huevo ahora por dónde están viniendo creo que creo que cambió el SPAW no el SPAW tampoco es río si está medio loco el SPAW si ahí vamos oh shit el SPAW no se me está lleno hasta la juego pues acá mi compañero le está lleno un poco mal vamos a ayudarlo no no me falta una para el BEATAL pisé la Claymore jajajajaja ¿sabes eso? por favor no es imposible no no me voy a caer te deje estás premiado si me debo odiar ese huevo ese a ti te traeron nadie me traería me largo tío me largo me largo necesito ayudin estoy solito aguanta le hice el jump shot de la vida p*** p*** que huevon cambié de casualidad le cazuela lo del auto y el semi y casi no lo mato uff 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 ahhh 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 el no ahhh no encuentro nadie como un chico tiró el precision no estresando demasiado uff está ahí lo mataste arriba arriba ahhh ya lo vi me largo uff lo mate no pero había otro mas p*** di alguien aladien aladien ya aprendiste como utilizarlo Es que era con L2 Con el que apunta Oye, estoy a racha A kills Mátalo, mátalo Estaba tirando en el piso Sí, me asusté No me atreví a ir Estoy a un kill Del helicóptero ¿Dónde estás? Te voy a traer, te voy a traer ¿Dónde estás? Estoy, espérate Estás lejos, ya, yo te traeré Yo te curo Ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno de arriba nuestro ¿Qué carajo? No, no, ese es un nuevo B personal Espera, yo te curo, yo te curo, weón Tú pasa conmigo, weón ¿No entras ahí? No, 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 no Ya, espérate, me falta ¿Qué te falta? Casi muero, weón, casi muero ¿Cuánto te falta, weón? ¿Qué necesitas? No tengo idea Tengo, ah, son cinco barritas, ¿no? Chiquitas Tengo dos completas Es un huevo, me falta un huevo, creo Puta madre, por la hueva Dime bien por ti, weón No, por igual No, no te creo Me mataron Me estaba esperando ¿Cómo muchacho me escuchó? Ah, olvídate, puta Acá este juego es impredecible, weón No sabes por dónde hecho ya te van a venir, weón Bueno, igual No estuvo mal Esa rachita Puta madre, no sé dónde tirar esto Ahí ya sé, ahí está ¿Qué? Ahí está, listo No hay nadie acá Casi le hago un turrón Casi le hago un turrón Ah, mal, están Están por el otro lado Están caminando Y como que se alejan de mí ¿Qué verga? ¿Alguien está detrás mío? ¡Hala mierda! Estamos matando a todos Oh, no Ouch No, tengo a alguien Hay que limpiar la zona Hay que limpiar la zona No Me limpieron a mí A ver, aquí hay crack Puta, weón Hubiera sacado mi Vítol Puta suma Cada vez que golpeo la puerta me asusto A ver, que solía Ah, sí A mí también me pasaba Malvita sea ¡Woohoo! ¡Tamani! T-back, T-back 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 Creo No, ya Un par más y me voy a hatear Dale, dale O junto con los juegos contigo 125 O debería salir la mejor kill Si no, no la última Por dos Aparecería en todas las cámaras 3.71 El ovillo No No Como O ¿Qué O O O O O O O O O Gracias.